Muy buenas tardes, distinguido público. En nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades les damos la bienvenida a esta actividad denominada Problemas y Alternativas de Solución de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Una Visión a Futuro, a cargo del ingeniero Max Ponce Soldevilla. El ingeniero Max Ponce tiene experiencia vasta en el sector de telecomunicaciones, con estudios de maestría en finanzas en ESAN y maestría de telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con amplia experiencia en la dirección y gestión de proyectos, experto en asociaciones público-privadas, supervisión de proyectos regionales de telecomunicaciones, infraestructura de fibra óptica, con estudios de planificación de redes de banda ancha, redes de fibra óptica, sistemas de microondas, comunicaciones inalámbricas de banda ancha y sistemas de comunicaciones satelitales. Además es el exgerente de supervisión de proyectos de FITEL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ingeniero Max nos va a acompañar en esta oportunidad para poder plantear, digamos, los alcances sobre las problemáticas alternativas respecto justamente a lo que es la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Les voy a pedir a todos, por favor, mucha atención y que cualquier consulta que haya, por favor, nos la hagan saber también a través del chat, ¿no?, del Zoom, para en la parte final poder hacer una recopilación de las preguntas y alcanzárselas, ¿no?, al ingeniero Max Ponce para que él nos pueda dar respuesta en función también a su vasta experiencia. Muchas gracias y, bueno, adelante, por favor, ingeniero Max. Perfecto. Bueno, comenzamos con la exposición. Primero que todo, vamos a dar unos alcances, como esta exposición también está orientada a estudiantes de la universidad, ¿no? Vamos a dar primero los conceptos de la Red Dorsal, ¿no? ¿Qué es la Red Dorsal, no? La Red Dorsal básicamente es el mayor proyecto de telecomunicaciones que se ha desarrollado en el Perú en los últimos años. Es un proyecto emblemático que, si lo podemos comparar en magnitud, es como la imagen que aparece a continuación, es como pasar de una carretera de una sola vía a una super autopista de comunicación o pasar de una trocha carrozable a una super autopista. Esta red de fibra óptica está interconectando 180 capitales de provincia de las 195 capitales que tiene el país y su tendido de 13.500 kilómetros de fibra óptica, ¿no? Entonces, hagámonos un concepto de la magnitud que era antes de tener la fibra óptica y lo que se tiene ahora, ¿no? Que básicamente es pasar un tráfico de, en este caso, de información lento a, pues, una autopista que te permite pasar una cantidad, infinidad de tráfico a alta velocidad, ¿no? Haciendo unos antecedentes a lo que es la red dorsal, tenemos que en el año 2011, la situación de las redes de fibra óptica en el país es la que se muestra en la imagen de la derecha, ¿no? Donde básicamente solo tenía fibra óptica en la costa del país y algunas ramificaciones en la zona de Junín, Puno y Cajamarca, pero básicamente no teníamos una red de fibra óptica a nivel nacional. Por otro lado, el transporte de las empresas sobre estas redes de fibra eran costos altos. Estamos hablando que en el 2011 los precios por megabit estaban alrededor de 300 dólares a 500 dólares por mega. Entonces, es así que el gobierno decidió impulsar el despliegue y masificación de una red de transporte que permite, pues, soportar todos los servicios de tecnologías de la información, de TICS, de banda ancha, sobre una red de fibra que permite también el despliegue y la telefonía móvil, ¿no? Entonces, la red dorsal, su principal objetivo de este proyecto era construir una red que permita, pues, un servicio de alta capacidad. Se implementaron 13.500 kilómetros para beneficiar a 180 capitales de distrito. Ahí podemos ver el detalle de la adjudicación, ¿no? Que se adjudicó el proyecto a Azteca Comunicaciones, ¿no? La firma del contrato fue el año 2014 e iniciamos las instalaciones casi a diciembre del 2014 con una inversión total de 333 millones de dólares. El fin de instalaciones estaba establecido para junio del año 2016, cosa que sí se cumplió. Básicamente ahí podemos ver una arquitectura de la red de fibra óptica que en principio el proyecto se soportaba sobre redes de las empresas eléctricas, la infraestructura de las empresas eléctricas, ya sea en baja tensión, media tensión o alta tensión, servía para poder soportar los cables de fibra óptica y de esta manera poder llevar el tendido a nivel nacional a las 180 capitales de distrito y en lugares, pues, donde no existía el tendido de fibra óptica, perdón, el tendido de cables de redes de media o alta tensión, se tendría que colocar postes, ¿no? postes para poder cubrir con esos tramos donde no se tenía infraestructura eléctrica para el despliegue de la fibra óptica. Vamos a tocar ahorita el segundo paquete de proyectos que complementaba, pues, este, el desarrollo de la banda Anche Perú, que son los proyectos regionales de fibra óptica. Estamos hablando más o menos de 21 proyectos regionales, cuya despliegue de fibra óptica era alrededor de 30.000 kilómetros de fibra óptica. Con esto, con este portafolio de proyectos, se iba a llegar con fibra óptica a 1.500 capitales distritales, beneficiando aproximadamente 3.9 millones de habitantes en más de 6.000 localidades conectadas con fibra óptica, más de, perdón, de más de 6.000 localidades beneficiadas con estos servicios de Internet, ¿no? Y el proyecto establecía la instalación de servicios de Internet en instituciones educativas, centros de salud y comisaría en 11 departamentos del país, ¿no? El esquema de los proyectos regionales, básicamente era una segunda etapa de la red de fibra óptica, de la red regional, de la red dorsal, perdón. La red dorsal, como bien les había dicho, llegaba hasta capitales de provincia. Desde ahí, se desplegaba una red de fibra óptica para llegar desde la capital de las provincias hacia las capitales distritales, ¿no? Mediante también las redes de media tensión, de baja tensión y de alta tensión, se utilizaba toda esta infraestructura de la red eléctrica para llevar el tendido de fibra óptica hasta las 1.500 capitales de distrito. Desde estas capitales de distrito, se desplegaban radioenlaces en los pueblos para, mediante radioenlaces, llegar a prestar los servicios de Internet. En estos proyectos regionales, básicamente tenemos dos redes. Las redes de fibra óptica, que le llamamos red de transporte, que forman parte del complemento de la red dorsal, y las redes de acceso, ¿no? Las redes de acceso, que son redes inalámbricas. El modelo de estos contratos, básicamente, el modelo que se ejecutó para estos 21 contratos era que se licitaba la construcción de ambas redes. Estamos hablando de dos redes, una red de fibra óptica para llegar de capitales de provincia a capitales de distrito y otra red para llegar de capitales de distrito a los centros poblados beneficiados mediante enlaces inalámbricos. Entonces, la red de fibra óptica era construida por el ganador de la licitación y devuelta al Estado para que el Estado se encargue de operar esta red de fibra óptica. Y la red de enlaces inalámbricos, que era para la prestación de los servicios públicos de Internet, el operador que se encargaba de la licitación se encargaba de operar y prestar los servicios por 10 años de acuerdo al contrato de financiamiento y después de acuerdo al contrato de concesión. O sea, básicamente, de estas dos redes, las redes de acceso inalámbricas eran propiedad y estaban en uso del operador que ganaba la licitación. Las redes de transporte de fibra óptica de esta misma región se construían y son devueltas al Estado peruano para que el Estado peruano las opere o las entregue en concesión a un nuevo operador. Ese es el modelo de concurso que se tomó para los 21 proyectos regionales. Construcción de la red de fibra óptica y entrega al gobierno y construcción y operación de la red de acceso inalámbrica por 10 años de acuerdo al contrato de financiamiento. El estado actual de estos proyectos regionales tenemos que son 21 proyectos regionales, 6 de los cuales ya se encuentran en operación. Ahí podemos ver a Purímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco que están en operación, que están a cargo de la empresa GILAT Networks. Lambayeque, que está a cargo de Telefónica. El proyecto regional Lima Provincias, que está a cargo de Claro. El proyecto, y bueno, en el segundo grupo que se espera que se entregue en este 2021 tenemos 6 proyectos ICA Amazonas, que el operador es GILAT Networks y 4 proyectos Junín, Puno, Moquehu y Tacna, que están a cargo de la empresa Orocon. Tenemos otro tercer grupo de proyectos que según estimaciones se deben estar entregando en 2022 que son La Libertad, San Martín, Arequipa y Ancash, que están a cargo de la empresa IOF y los proyectos regionales de Pasco y Huánuco, que están a cargo de la empresa Bantel. Dentro de este grupo de proyectos se resolvieron contratos de 3 proyectos estamos hablando de proyectos Tumbes, Piura y Cajamarca. Estos 3 proyectos, el Ministerio de Transportes resolvió los contratos de financiamiento y actualmente estos se encuentran en reformulación. O sea, básicamente los T21 proyectos regionales, 6 ya se encuentran en operación, 6 deberían entregarse este año, 6 se deberían entregar el próximo año y 3 se resolvieron contratos y actualmente están reformulando sus contratos, sus proyectos. Bueno, ahí he tratado de presentar pues los costos, las cantidades de distritos que son beneficiados con estos proyectos regionales, la cantidad de fibra óptica que se ha desplegado a nivel nacional. Básicamente estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de dólares invertidos en estos 21 proyectos regionales. Dividido en dos partes, ¿no? En red de acceso y red de transporte, como ya he hablado. La red de transporte es de fibra óptica y la red de acceso inalámbrica. La red de acceso se encarga de la operación en una de las empresas que he mencionado y la red de transporte regresa al Estado peruano para ser concesionada, solicitada o operada por un tercero, ¿no? Bueno, el estado actual de la red dorsal, algunos de ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Actualmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 14 de julio, hace básicamente un mes, ha resuelto, declaró resuelto el contrato de concesión con la empresa operadora de la red dorsal nacional de fibra óptica, ¿no? Entonces, este contrato se ha declarado resuelto, por lo cual Azteca tiene un plazo de seis meses para hacer la entrega de la red y transferir todos los activos al Estado. Se ha encargado a Pronatel, el Programa Nacional de Telecomunicaciones, Telecomunicaciones que asuma la operación de la red dorsal, esta operación según la resolución puede ser por un periodo máximo de tres años, o sea, desde enero prácticamente que Azteca tendría el plazo para allá, un plazo máximo para hacer la entrega de la red dorsal, quien asumiría, quien recibiría, quien aceptaría la red, es el Programa Nacional de Telecomunicaciones, y el Programa Nacional de Telecomunicaciones tiene la responsabilidad de gestionar y administrar esta red por un plazo de tres años. Puede, en estos casos, terciar la operación y mantenimiento o asumirla ellos mismos la operación y mantenimiento, ¿no? Ya será una decisión que se tome esta entidad. Actualmente hay 29 empresas operadoras que se encuentran conectadas a la red dorsal contratando servicio portador, ¿no? Existen 387 enlaces activos en 155 nodos a nivel nacional, ¿no? Bueno, y ahora vamos a tocar un tema, un poco la problemática, ¿no? De la red. ¿Por qué llegamos a esta situación de una resolución contractual y el estado en el que estamos ahorita con esta red, ¿no? Bueno, hay varias causales, pero he tratado de resumir en este caso las más importantes, que es la rigidez del contrato de financiamiento, ¿no? El contrato de financiamiento, el contrato de concesión de esta red no permitía comercializar servicios de internet, básicamente solo servicios de transporte, de llevar el tráfico de un extremo de la red, digamos, del nodo en Lima hasta otro nodo de la red en la capital de la provincia, ¿no? Solo se brindaban servicios de transporte, solo se permitía contratar con empresas operadoras de telecomunicaciones, o sea, esta red estaba prohibida, o está prohibida de brindar servicios de internet a clientes, ¿no? Solamente brinda servicios a empresas operadoras, que estas empresas operadoras son las que al final se encargan de comercializar los servicios de internet con los clientes finales. Estamos hablando de una red de transporte, carrier de carriers, que solamente va a transportar tráfico de las empresas operadoras de un extremo a otro extremo, ¿no? La rigidez también del esquema de fideicomiso, este contrato estaba establecido cláusulas de ingresos que iba a recibir, que iban a un fideicomiso, y, bueno, las condiciones de ese fideicomiso no se podían cambiar durante la vigencia de contrato. Como consecuencia, bueno, podemos decir que al cierre del año 2020, según información de Ocitel, los ingresos de la red solo cubrían el 7.7% de los costos, ¿no?, teniendo unos ingresos anuales de 4.4 millones de dólares. Los costos de operación de esta red ascendían a 57 millones de dólares, por lo cual, a diciembre del año 2020, este, el Estado peruano estaba asumiendo un copago, ¿no?, porque esta red, este, hay que cubrir los costos de operación y en los contratos de financiamiento, en este contrato de financiamiento, se puso que si no se alcanzaba el tráfico esperado por la red, el Estado peruano era el responsable de garantizar dicho tráfico. Entonces, como no se alcanzan los tráficos, el Estado peruano tiene que cubrir el diferencial de costo de operación de esta red. En este caso estamos hablando de 265 millones de dólares, que aproximadamente en los estudios iniciales se habían considerado alrededor de 98 millones, o sea, se estaba pagando 166 millones de dólares adicionales, simplemente porque esta red no estaba siendo, o operativamente no generaba todo el tráfico que se había esperado de acuerdo a los estudios iniciales, ¿no? Otro de los problemas es la rigidez de la tarifa, ¿no? La tarifa se estableció el precio del megabit de transporte en 23 dólares más IGB a nivel nacional, no existiendo otros tipos de planes tarifarios, básicamente que era lo mismo que tú contrates un megabit de Lima a Puno por un mes que contrates mil gigabits de Lima a Puno por cinco años, ¿no? Entonces, la tarifa era 23 dólares independientemente del tráfico que contrates o de la cantidad de años que establezca tu contrato, ¿no? Entonces, generalmente los contratos de los demás operadores, hay una reducción de tráfico, de una reducción por el monto de la tarifa, ya sea por capacidad contratada o por un tiempo de contrato, ¿no? Y también, es que no solo se brindan servicios de transporte, no se brindaban servicios de internet. Entonces, al tener una tarifa excesivamente cara en el mercado, los operadores optaron por construir sus propias redes de fibra óptica, ¿no? Es así que, del año 2011, donde no había mucha despliegue de fibra óptica, las empresas comenzaron a construir sus propias redes, y en este caso, Telefónica, Claro, ingresó también al mercado peruano Vitel, y comenzaron a desplegar redes de fibra óptica para proveer sus propios servicios de transporte, ¿no? Y es así que, al año 2020, podemos decir que, este, tenemos básicamente 75.000 kilómetros, casi 75.000 kilómetros de fibra óptica desplegada, en básicamente 49 operadores privados, ¿no? ¿No? Ahí podemos ver el mapa de Perú, donde ya tenemos, pues, bastante despliegue de fibra óptica, ya, tenemos que, el 2013 teníamos 13 operadores, el 2016 contábamos con 27 operadores, y al 2021 tenemos 29 operadores con un despliegue total de 75.000, 76.000 casi kilómetros de fibra óptica, ¿no? Entonces, pasar del año 2011 al año 2021 con casi multiplicar por 7 el despliegue de fibra óptica, existe más oferta en el mercado de transporte, sin embargo, la red dorsal mantiene sus precios de 23 dólares, más IGB, que serían 27 dólares en total, por mega, mientras la competencia de mercado está reduciendo, pues, los precios de transporte, básicamente a 5 dólares, ¿no? Al promedio entre 5 dólares a 4 dólares para el transporte de internet, ¿no? Y algunos todavía te ofrecen enlaces de fibra oscura, ¿no? Entonces, es ahí los motivos por los cuales no se utiliza esta red de fibra óptica, teniendo otras alternativas en algunas provincias para poder transportar el tráfico de una manera más económica, ¿no? Bueno, ¿quién se hará cargo de esta red, no? Como dije, temporalmente, Pronatel operará la red por un periodo de 3 años, ¿no? Ahora, Pronatel va a operar esta red por un 3 años, puede, en este caso, tercerizar la operación y mantenimiento, o pueden asumirla ellos, también la operación y mantenimiento, y como lo mencionaba ahora, surge unos nuevos interrogantes, ¿no? Ya se está resolviendo el contrato, la red dorsal, ¿quién la va a operar en un futuro, no? ¿Será una empresa estatal? ¿Se convertirá a Pronatel en una empresa estatal de telecomunicaciones? ¿O se volverá a concesionar esta red? Tenemos también el tema de los 21 proyectos regionales, las redes de fibra óptica de los 21 proyectos regionales, que también pasan... ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, adelante, se le escucha. Se le escucha. Entonces, este... Perfecto, Manu. se volverá a concesionar, ¿no? O sea, estas 21 redes regionales de fibra óptica también van a regresar al Estado, igual que tenemos ahorita la red dorsal, ¿no? Se volverá a concesionar todo a otro nuevo operador privado, ¿no? Se entregará, o tal vez se ha pensado de entregar la... estas redes de fibra óptica a las empresas que tienen a su cargo actualmente la operación de las redes de acceso inalámbricas, ¿no? Que están en cada una de las regiones. Son temas que actualmente están... y todavía no se han decidido, ¿no? Hay varias alternativas que tienen que establecerse. Es por eso que al resolverse el contrato de la red dorsal, se establece que se va a formar un comité especial, que se encargará de ver la solución a futuro de la red dorsal, ¿no? Bueno, acá vamos a ver el siguiente alternativas de solución, ¿no? La a partir del 2022 ya sabemos que la red dorsal va a estar a cargo del gobierno, ¿no? El PRONATEL en este caso va a asumir la gestión y administración de la red dorsal. Por otro lado, en 55 días aproximadamente se conformará un comité para evaluar las soluciones o la visión a futuro de la red dorsal, ¿no? ¿Cuál es este... ¿Qué se va... cómo se va a afrontar este nuevo reto de la red dorsal, ¿no? Para aprovechar el mayor potencial de la red dorsal, ahora existe... se tiene que reformar la legislación en materia de banda ancha respecto a la red dorsal en temas, por ejemplo, permitiendo brindar servicios de internet para que no solamente pueda ser una red que realice el transporte, sino también que permita la comercialización de servicios de internet, ¿no? También se le debe permitir en este caso contratar a la red dorsal servicios de internet en la salida internacional, o sea, más que dar transporte también podría contratar servicios y dar servicios de internet, ¿no? Podría ser una salida. Utilizar inmediatamente la red para los servicios de intranet entre las diversas instituciones del gobierno, ¿no? La red está ahí, la red está ahí, tenemos la capacidad disponible, pero no se está utilizando, tenemos en cada provincia un nodo de fibra óptica, solo nos faltaría este... hacer la última milla, ¿no? de ese nodo hacia las instituciones de gobierno a través de unos enlaces de fibra óptica y se permitiría la conexión de instituciones de gobierno directamente con enlaces de fibra óptica como este... de última milla para poder conectarlas y establecer una gran intranet, ¿no? El tema de retirar la tarifa regulada, ¿no? La tarifa regular de 27 dólares más IGB que básicamente limita a cualquiera que quiera ingresar a contratar los servicios de la dorsal, ¿no? Es un... Actualmente ese precio es un precio excesivo comparando con los otros precios del mercado, ¿no? O sea, retirar la tarifa regulada y permitir tarifas de mercado y tarifas competitivas para el servicio de transporte, ¿no? Desplegar servicios y proyectos de conectividad, Aplicaciones de gobierno electrónico, soportar la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, el tema de servicios en línea, instituciones, teleeducación, telemedicina y demás aplicaciones que están desarrollando cada uno de los sectores. Generar tráfico sobre la red de usar, ¿no? Ahora, para generar tráfico, el principal problema es reducir la tarifa, ¿no? Con la tarifa actual no es posible que interesar a alguien a contratar un servicio de transporte, ¿no? Porque el precio de 27 dólares es un precio que restringe pues la participación ahí del uso de la red orzal, ¿no? Entonces, reducir la tarifa de transporte, ahí es necesario pues hacer una matriz, hacer un cálculo respecto a los precios mayoristas, ¿no? Estamos hablando de que si se está cobrando actualmente ya 4 dólares, 5 dólares por reducir un precio mayorista a un dólar, 3 dólares, dependiendo, evaluar, ofrecer enlaces de fibra óptica oscura también es posible, ¿no? Poner en operación los 21 proyectos regionales, tenemos que a la fecha solamente están en operación 6 de estos proyectos, ¿no? Implementar, por otro lado, la red nacional de Estado peruano, la red NACE y transportar ese tráfico sobre la red orzal, el tráfico en las instituciones estatales, implementar también la red de investigación entre universidades e institutos de investigación y soportarla sobre la red orzal, permitiendo también la construcción o la instalación de la última milla mediante fibra óptica y de esta manera se conectan directamente a la dorsal, ¿no? Y permitir también la contratación de servicios de internet, ¿no? Para que esta red tenga servicios de internet y permita brindar servicios, por ejemplo, a la red de investigación del Estado. ¿No? La administración de la red orzal, ¿no? ¿Quién se hará a cargo de la red orzal? Durante los primeros años la gestión, como ya lo mencioné, estará a cargo del Pronatel. La operación y mantenimiento de esta red podrá ser a cargo del Pronatel o ser centralizada. En este lapso de tres años se culminarán todos los proyectos regionales, ¿no? Ambas redes, la red orzal y la red de transporte deberán, a mi parecer, operar como una sola red o sea, deberán ser entregadas en concesión o gestionadas, administradas como una sola red. Actualmente tenemos la red orzal y las redes regionales por separado. Por eso mismos teníamos el problema de cuando se pasaba de la red orzal se cobraba 27 dólares cuando se pasaba sobre la red regional se cobraba otros 27 dólares. O sea, estamos hablando de 27 más 27 por pasar un megabit de transporte. Entonces, si ambas redes se unen tendríamos solamente una única red para utilizar 27 dólares para pasar para transportar esta red desde la red de transporte de la orzal en la red de transporte regional. Entonces, mi recomendación es que esta red deberán utilizarse como una única red para obtener de esta manera las sinergias y reducir los costos de operación y mejorar las tarifas. Y bueno, ¿quién se hará a cargo de la administración? La administración y operación de esta nueva red orzal que es como una segunda oportunidad de poder utilizarla debe estar a cargo de un operador de telecomunicaciones no a cargo del Pronatel. Bueno, ya me queda poco tiempo de la exposición. Vamos a ver en este caso con estos recomendaciones y planteamientos ya estaría digamos operativa la red orzal. Ahora, veamos un poco lo que es ya una visión a futuro, ¿no? Debemos si la red de la red de dorsal sería recién el primer paso que sería como la plataforma la base para soportar todo lo que viene encima. Estamos hablando de que debemos considerar al ciudadano como el centro de nuestra importancia como Estado y la creación de valor hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, la visión es si ya tenemos la red dorsal, técnicamente la red dorsal está funcionando y transporta tráfico. Pero, sin embargo, los problemas que se han generado ha hecho que no se genere tráfico, no es por un tema técnico porque permite y soporta capacidades suficientes para transportar todo el tráfico que le podemos incorporar. Sin embargo, una vez que esto se haya solucionado, nuestra siguiente visión es hacia el ciudadano, considerar al ciudadano como el centro del objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en el país, de todos los peruanos, utilizando básicamente las herramientas digitales en beneficio del ciudadano y mejorando de esta manera la calidad de vida de todos los peruanos, entonces vamos ya a soportar sobre esta red todo lo que es gobierno electrónico, la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, pasar ya a lo que es cero papel, toda la documentación del Estado debe ser digital, todos tenemos que tener el DNI electrónico y de esta manera poder tener la capacidad de que las entidades puedan tener toda nuestra información a través de nuestro DNI, ¿no? Ya estamos hablando de un gobierno digital, ¿no? En el tema de teleeducación, ¿no? Si ya tenemos la red, tenemos que desarrollar todo el tema de aplicaciones, no como tenemos ahorita que es el Aprendo en Casa, que es básicamente televisión, no hay interacción entre los estudiantes y los profesores, ¿no? Tenemos que ver también, ya, bueno, la pandemia nos ha motivado a tener básicamente este tipo de comunicación en línea, pero hay mucho más que eso, ¿no? En el tema de teleeducación, ¿no? Ya estamos hablando de lo que es telepresencia, lo que es realidad aumentada, ¿no? Que permite que en este caso requieren mayores anchos de banda, ¿no? Anchos de banda mucho más grandes que la red dorsal tranquilamente lo soporta, ¿no? Todo el tema de educación virtual, ya, si ya tenemos la red, hay cientos de cursos que se están dando de manera gratuita en el MIT, en Harvard, el Colegio de Ingenieros semanalmente hace conferencias y se le transmite, hay muchos cursos gratuitos donde un, cualquier estudiante puede, este, tener la capacidad esté donde esté de poder capacitarse, no esté en el pueblito más alejado a través de la red dorsal tiene la capacidad de acceder a información y a cursos, ¿no? El tema de la telemedicina, ¿no? Tenemos ya como visión, si tenemos la red, tenemos que desarrollar aplicaciones en el tema de telemedicina asociado al DNI, el tema de de tu historia clínica, ¿no? Tu historia clínica, tú puedes ir a cualquier establecimiento de salud y con tu DNI reportan toda tu historia clínica, tú mismo puedes tener una app donde puedas tener ahí información de todo tu historial clínico, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, los seguros, al momento que tú saques un seguro, se asocia a tu historia clínica y ven si tú eres una persona sana, el seguro te va a cobrar mucho menos porque estás demostrando, pues, que no eres una persona que se para enfermando cada rato. El tema de videoconferencias y ya estamos hablando de telepresencia, más que un tema adicional ya a lo que es videoconferencias, ¿no? Para esto se requiere una mayor capacidad, mayores anchos de banda, y esta red dorsal te permite hacer eso, ¿no? Vamos a estar ya en temas donde ya telepresencia te permite estar con la persona al otro lado como si estuviera al otro lado, básicamente, ¿no? ¿No? Ya la red te permite soportar temas de videovigilancia, podemos estar monitoreando todo el tema de seguridad ciudadana y videovigilancia en cualquier lugar, independientemente de dónde esté el centro de monitoreo, ¿no? Porque la red te permite soportar estas cosas. No olvidemos también el tema de entretenimiento que también es un tema que mejora la calidad de vida en general en todos temas de plataformas de video, juegos en línea que ahora los estudiantes bastante utilizan, ¿no? Todo el tema de aplicaciones móviles soportadas también. Es una... O sea, no solamente lo tienen los beneficios en Lima o en las grandes ciudades sino con la red tienen la capacidad de poder ya utilizar todo esto en las 180 capitales distritos y los 1535 distritos a nivel nacional. Y justo acá me quería tener un momento porque no hay mucho desarrollo de la academia respecto a aplicaciones, ¿no? Yo hacía acá un paréntesis respecto a aplicaciones desarrolladas por peruanos, ¿no? Al año 2011 cuando hice un estudio habían unas pocas aplicaciones desarrolladas por peruanos. Básicamente ahí puedo recoger el tema de que había seis aplicaciones exitosas hechas por peruanos y años después vamos a ver en 2014-15 en Iquitos desarrollaron una aplicación ¿ya? Esta aplicación fue de la selva a su juego. Esta aplicación fue desarrollada en Iquitos en un lugar donde no existía un internet de calidad ¿no? Ya ahora ya tenemos un montón de aplicaciones que se han desarrollado ¿no? Tenemos ya muchas de lo que podemos ver ahí ¿no? Otra también es la historia de Cine Papaya que es una una app peruana que básicamente fue valorada en nueve millones de dólares ¿no? Desarrollada acá que se encargaba de comprar tickets de cine ¿no? Y hacer unas recomendaciones sobre películas. Acá estaba lo que les decía ¿no? Los creadores de esta app piden apoyo porque habían ganado un premio en Barcelona y tenían que ir a Barcelona a recoger su premio ¿no? Unos estudiantes de la Universidad de la Amazonía en el año 2013 donde realmente no existía internet y hasta ahora todavía no tienen fibra óptica entonces ellos ellos con sus propias limitaciones han llegado a desarrollar aplicaciones y ustedes estudiantes que están en Lima que tienen toda la capacidad el ancho de banda para poder hacer ¿no? Este es al final lograron hacer algo meritorio desde su propia realidad ¿no? Bueno y ya sobre la red estamos hablando ya que se soporta todo lo que es internet en las cosas ¿no? Esto es un tema muy amplio para poder conversarlo y de la mano también viene ya lo que son las ciudades inteligentes ¿no? ¿no? Lima ya este hay proyecto para convertirla en una ciudad inteligente ¿no? El tema de control de tráfico ¿no? iluminación ¿no? para mejorar la calidad de vida ¿no? el medioambiente y todo eso bueno esta es una visión ya una vez terminada el la implementación de la red dorsal creo que con esto ya estamos terminando espero muchas gracias que les haya muchas gracias por todo Muy bien gracias a usted ingeniero Max Ponce ¿no? ha sido una exposición bastante nutrida ¿no? con algunos puntos importantes ¿no? que también la distinguida audiencia conoce ¿no? tiene también el conocimiento previo ¿no? y en función de eso también se han planteado algunas inquietudes vamos a pasar a una segunda etapa de la actividad en la cual también vamos a recoger algunas reflexiones ¿no? por parte de nuestro decano el doctor Jorge del Carpio ¿no? a quien le damos el pase para luego ya consolidar las preguntas y pasar a una etapa final adelante doctor Jorge bueno buenas noches estimado Max Ponce felicitaciones por la conferencia que has dado a toda la comunidad universitaria en realidad tuvimos la oportunidad de trabajar bueno un cierto tiempo en el ministerio y bueno has avanzado bastante Max felicitaciones y seguir adelante en lo referente a la red dorsal nacional de fibra óptica en realidad es un proyecto de avanzada es un proyecto que todos debemos saber que es lo último mediante la fibra óptica podemos transmitir gran cantidad de información podemos transmitir voz datos video podemos hacer cosas en simultáneo o sea tenemos la última tecnología los 13.500 kilómetros de fibra óptica que está a lo largo de todo el país nos va a permitir unirnos o sea tenemos que hacer lo imposible para poder usar esta fibra óptica y una de las cosas que debemos hacer es por eso que creo que esta conferencia se ha realizado los estudiantes tienen que comenzar a ver bien lo hay usado Max las cosas que se pueden hacer tenemos la carretera una super carretera y tenemos que empezar a realizar los proyectos las aplicaciones una de las aplicaciones de la red dorsal inicialmente se dirijo va a ser para el estado bueno hay una entidad que se está encargando de hacer todo esto y en lo que respecta a la parte universitaria en la red nacional de investigación y educación que va a unir a todas las universidades va a permitir hacer cursos experimentos nacionales e internacionales entonces ahí yo creo que queda un reto para todos los estudiantes y todos los profesionales que queramos desarrollar algún trabajo estamos acá prácticamente en algo casi en cero pero tenemos pero tenemos ya el laboratorio tenemos la fibra óptica que está a lo largo de todo el país entonces tenemos que aprovechar esa esa gran inversión que ha hecho el estado es obligatorio tener una red nacional de investigación y educación los otros países de latinoamérica tienen esa red por eso que avanzan brasil argentina chile hay una una red de banda ancha para investigación solamente ese es el proyecto de la banda ancha a nivel latinoamérica y otro proyecto que también deben tenerlo en cuenta las personas los profesionales estudiantes que quieran ingresar en este campo es el futuro tenemos que agarrarlo ya es la información se va a transmitir por fibra óptica hay la conectividad se llama el proyecto Vela conectividad de Brasil con Europa que va a permitir que toda latinoamérica se conecte con Europa y vamos a poder tener información en tiempo real como bien lo ha ilusado Max en sus en sus últimas diapositivas la visión de futuro el Perú necesita absolutamente entrar a lo que se llama la economía digital en la economía digital se va a lograr teniendo una buena conectividad las comunicaciones son fundamentales transversales los ingenieros que están relacionados a las comunicaciones estamos en un área altamente prioritaria solamente tenemos que comenzar a empujarla y la única manera empezar a hacer los trabajos posiblemente no se nos habría ocurrido pero ahí ya tenemos algo de frontera que se va se va se está usando en diferentes lugares del mundo y entonces invito a los a los estudiantes a los profesores a aprovechar esta tecnología los trabajos de tesis trabajos de investigación las publicaciones que podemos hacer con esta red de fibra óptica calcular la velocidad el ancho de banda qué errores podemos tener un conjunto de trabajos y finalmente esto la fibra óptica se va a complementar con la red satelital ya se está hablando que hay lugares en el cual no llega la fibra óptica pero tenemos el satélite entonces pero eso va a permitir tener una integridad de las comunicaciones ingenieros de telecomunicaciones es un gran reto que debemos hacerle frente seguidamente yo bueno dejo en este caso a Juan o Juan Lara para que vengan las preguntas ¿no? yo una vez más felicito a Max por todo el tiempo que está dedicándole a las telecomunicaciones que nos nos ha permitido ahora escucharlo ¿no? sabemos que está trabajando en un proyecto al interior del país en un proyecto piloto para justamente interconectar aprovechar la red dorsal nacional de fibra óptica y eso es gracias a la perseverancia gracias a su especialización cada uno de ustedes también puede hacer lo mismo porque el país es grande enorme muy bien felicitaciones nuevamente ingeniero Max ahora ingeniero Juan Lara que vengan las preguntas gracias muy bien muchas gracias también al doctor del Carpio ¿no? por su participación ¿no? por su reflexión bueno sí se han estado realizando ¿no? también algunas compilaciones ¿no? en cuanto a lo que son las preguntas en este caso bueno voy a citar alguna de ellas ¿no? nos plantean si es que existiera algún directorio nacional donde se pueda obtener información de los operadores privados de fibra y cómo se puede saber pues por qué lugares pasan ¿no? esa sería una primera pregunta también se indican ¿no? si hay un valor estimado ¿no? del costo de operación actual ¿no? de la red dorsal ¿correcto? y cuál es el costo que Pronatel ¿no? estaría asumiendo ¿no? durante su administración de repente podríamos empezar con esas preguntas estimado ingeniero Max micrófono 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 sí mira existe una plataforma GeoPerú ya donde te da reportes y datos estadísticos y se suben capas ahí podría haber información las entidades cada sector deberían entregar la información a esta plataforma GeoPerú que recepciona todos los datos no georreferenciales a nivel nacional y podría no tengo no tengo el dato exacto pero ahí podríamos buscar si están desplegadas ya las redes ahí y tal vez su ubicación de algunos nodos en algunos casos el ministerio ha considerado clasificaciones algún tipo de información y no lo ha entregado por temas de seguridad en algunos casos pero habría que revisar esta plataforma y ahí podemos encontrar bastante información respecto al sector muy bien muchas gracias otras consultas que nos hacen es cuáles son los tiempos de reparación de fallas en la red de transporte y si estos valores están de acuerdo con los estándares planteados por Ocitel en los últimos informes de Ocitel se ha detectado que se ha sobrepasado los niveles máximos permitidos y se ha llegado a penalizar a Azteca alrededor de 4 millones de dólares creo entiendo que se han sido las penalizaciones por incumplir la calidad del servicio en varios enlaces bien correcto nos plantean también si usted conoce alguna información sobre la fecha meta para que la red esté nuevamente en servicio y además nos indica pues en las propuestas de administración cuál cree usted que sería la administración más eficiente para con esta red la red tiene que estar en servicio no puede dejar de estar en servicio si bien la administración en este caso o la gestión de toda la red la tiene Azteca la gestión la va a tener Pronatel a partir de enero por tres años pero los servicios deben seguir prestándose no es que debe haber un paro en los servicios los servicios deben estar seguir prestándose ese es el reto que tiene Pronatel para poder cómo va a gestionar este tema durante este periodo de tiempo ¿no? ¿me puedes repetir la otra parte de la pregunta? Sí, claro al respecto ¿cuál cree usted que es la administración más eficiente para poder gestionar esta red? ¿qué modelo de repente de gestión sería el más adecuado? bueno acá se tiene que conformar un comité técnico como bien lo establece la la norma yo recomendaría que este comité no solamente esté conformado con profesionales del MTC sino que también incluya a profesionales de los sectores beneficiados en este caso educación salud que son básicamente los beneficiados finales de los servicios que se van a brindar por los proyectos regionales ¿no? ahora la gestión de la red yo me inclinaría más que sea un operador de telecomunicaciones que sea cargo de esta de esta administración y básicamente la otra opción es que sea cargo del PRONATEL ¿no? entonces yo me inclinaría más porque sea un operador de telecomunicaciones hay que evaluar muchos temas ahí imagino que el comité que se conforme tiene el plazo de un año para poder evaluar los riesgos la visión a futuro también respecto a este tema de la dorsal y ver cómo para no cometer los mismos errores que se han cometido anteriormente ¿no? es un tema de bastante responsabilidad que tiene a su cargo ¿no? muy bien muy bien ingeniero Max Ponce estamos bastante agradecidos ¿no? también pues por la participación ¿no? por la consulta por las respuestas a las consultas que se han ido haciendo ¿no? en esta oportunidad ¿no? respecto a a este tema ¿no? que es un tema pues bastante importante un tema pues que aborda no solamente procesos relacionados a la tecnología sino a la parte de gestión a la parte legal inclusive ¿no? y que bueno ¿no? también la mayoría ¿no? de nuestros del público digamos presente ha hecho digamos preguntas ha estado pues bastante atento porque ya tenía un conocimiento previo y eso también es importante ¿no? el involucrarse ¿no? dentro digamos de estas temáticas en ese sentido también pues agradecerle nuevamente ¿no? por su participación esperar también contar con usted para algunas oportunidades posteriores de repente ¿no? en las cuales usted nos pueda seguir ilustrando también ¿no? con el conocimiento que tiene ¿no? en función al trabajo que ha venido realizando y así mismo también agradecer al doctor Jorge del Carpio ¿no? por las reflexiones importantes ¿no? por esas esas ideas también que se plantean en función a poder involucrarnos más ¿no? respecto digamos a estos puntos específicos ¿no? muy bien en ese sentido también pues agradecer ¿no? a la distinguida audiencia ¿no? por habernos prestado también ¿no? atención en estas en esta casi una hora que se ha tenido de actividades ¿no? es importante también ¿no? como menciono dentro de lo que es el espacio universitario poder establecer también estos nexos ¿no? con profesionales que trabajan justamente pues en sistemas o tecnologías que de cierta manera están digamos presentes en nuestro país y ¿por qué no? pensar pues en que los futuros ingenieros de la UCH también puedan estar involucrándose ¿no? también en estos en estas tecnologías como último punto ¿no? para poder despedirnos les voy a pedir ¿no? poder tener también un recuerdo ¿no? de esta actividad y para ello les quisiera pedir ¿no? en la mayoría de lo que puedan ¿no? poder prender sus cámaras ¿no? también a los asistentes para tomarnos algunas capturas ¿no? de en función también pues a la actividad que se ha realizado el día de hoy gracias por la exposición excelente excelente gracias a ustedes por la participación le pediríamos por favor al ingeniero Max que nos apoye dejando de compartir su pantalla para poder habilitar digamos las fotografías muchas gracias por la charla el día de hoy estuvo bien excelente muchas gracias muchas gracias a ustedes también por favor si nos podemos habilitar ¿no? las cámaras para tomar una fotografía a ver por favor anímense por favor chicos a poder mostrarse muchas gracias la conferencia estuvo muy relacionada a zonas rurales lo que es la conectividad de fibra óptica estuvo muy importante los temas de inversión nacional y privada bueno yo soy un pequeño proveedor justamente en un pueblo alejado de Paita y aquí bueno les estoy mostrando mi base que es un microtip que justamente transmito fibra óptica pero ya es el enlace de radio es inalámbrico perfecto perfecto muy bien muy bien excelente estoy aplicando los conocimientos obtenidos en la nacional soy ingeniero electrónico todavía bueno ya estoy en ya por terminar mi carrera pero ya tengo un proyecto funcionando excelente te agradecemos también pues por la participación en esta actividad a la mejora de conectividad con el estado así es así es muy bien listo creo que ya tenemos todas las capturas agradecerles nuevamente y bueno despedirnos pues hasta un futuro evento que esperemos que sea muy pronto y obviamente también que todos se mantengan pues con cuidado y con mucha salud que tengan una buena noche hasta luego